El buen hijo vuelve a casa y aquí llego a la pastelería de Maus, repostería artesanal, dice, y me encuentro con Yuri, que ella me va a presentar aquí a Alejandro y él es el que nos va a decir cómo le ha parecido la cerveza de Yuri al cliente, porque ella la estaba vendiendo y él es uno de los que está apoyando aquí, nos apoyamos todos, recordemos que aquí Mauricio vende sus pasteles, pero es un proyecto familiar, así que aquí tenemos al trátero. Pero Yuri, quiero que usted me lo presente. Gracias, Clarita. Pues, Clarita, te invito a que conozcas de que aquí estos chicos que son unos príncipes completos, me están colaborando precisamente con la comercialización de mi cerveza Guaya, entonces ellos ya en vitrina tienen varios sabores para atender a los clientes con esos sabores, entonces, pues, Alejandro, coméntanos cómo nos ha ido. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en este momento tenemos tres sabores en vitrina. Sí, señor. Tenemos de chocolate, los rojos y la roja. Sí, qué bonito. Cuéntame, Alejandro, ¿tú ya has vendido? ¿La gente sí le apetece? Sí, 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 ha rotado bien la cerveza. Pues, a la gente le gusta que es una cerveza con mucho cuerpo. Tiene un aroma particular y el sabor es algo diferente, que es lo que buscamos cuando queremos tomar una buena cerveza, ¿no? Qué bueno. Y entonces, su merced nos va a atender. Aquí ya nos está atendiendo. Sígan, no se preocupe que aquí ya todo el mundo se le atiende y con cerveza artesanal. Bueno, entonces, aquí estamos viendo que nos vamos a comer un postre y de paso Alejandro nos va a servir una cerveza. Con eso, la probamos. Entonces, bueno, me encantaría que nos brindara la cerveza Alejandro, aquí. ¿De cuál quiere su merced? Chocolate. Eso es lo que dice los que está tomando, ¿no? ¿De cuál quiere su merced? Sí, sí, sí. Regálame el chocolate, por favor. Recordemos que tenemos, ¿de qué sabores? Bueno, acá en este, digamos, en este caso, manejamos seis sabores. Bueno, sabe de qué cuatro sabores y dos, tipo roja y porte. Y de sabores manejamos maracuyá, chocolate, frutos rojos y maracuyá. Mmm, qué bueno. Esos serían los sabores. En otro video ya vimos allá las botellas, en ese lugar tan hermoso. Entonces, Alejandro, no, una sola. Yo no soy de tomar cerveza, pero aquí voy a probarla. A no ser que Alejandro, usted quiera sentarse con nosotros y tomar la cerveza. O a no ser que el caballero y el dama que acaban de traer, también vayan a comprar cerveza artesanal de sesquilero. Que eso no sea, sino aquí en sesquilero. ¿Cierto? Entonces, vamos a... ¿Su merced quiere que la sirvan en el vaso? Sí, por favor. Bueno, Alejandro, pues, vemos tus botes de mesero. De mesero de tu propio proyecto. Miren, imaginen. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que dulce con amargo? Pues, claro que sí. Ese postre es muy delicioso. Créanme que yo no salgo de aquí comprando eso. Y miren la cerveza. ¿Cómo se ve de delicioso? Esto es la cerveza de chocolate, ¿verdad? Sí, señora. Pero me encantaría... A mí me encantaría. Yo sé que Alejandro no va a tomar él porque está trabajando. Pero me encantaría que, bueno, que hicieran ese toque de salud entre los dos. Y su merced la prueba y me dice ese que es la que está. Pero para que se den cuenta que su merced también prueba los productos que está vendiendo. Claro. Entonces, Alejandro, su merced va a ser las veces de Clara. Yo soy Clara. Sí, Alejandro. Entonces, simplemente no se lo va a tomar porque yo me voy a tomar la cerveza. Pero, vamos a empezar por mí, por favor. Bueno, aquí se escucha el ruido del carro. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos... Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Ahora... Muy gentil. Salud. Salud, Clarita. Huele a chocolate. Ay, qué rico. Sí. Vamos a ver... Sabe a chocolate. Bueno. Sabemos que aquí el ruido del carro es increíble, pero ahora nos vamos a sentar a probar esa delicia de postre que vende Mauricio y a probar la cerveza de Yuri. Así que lo esperamos, esperamos que ustedes la vengan, la disfruten y que... Y eso me encanta. Salud. Yuri, espero que este proyecto que usted está emprendiendo siga y siga y siga creciendo. Y espero que algún día me llame y me diga, Clara, mira, ya tengo, mejor dicho, la evolución al 100%. Te deseo las mejores bendiciones y que este proyecto siga para adelante. Y te felicito porque eres una mujer emprendedora. Gracias, Clarita. Felicito a tu familia porque te están apoyando. Y le agradezco a Alejandro y a Mauricio acá, a la pastelería de Maus. Por supuesto a Freddy porque es una familia completa la que está trabajando aquí. Y bueno, son dos familias ya prácticamente porque ya que están apoyando por la cerveza. Entonces, genial. Miren, tienen la cerveza aquí cerquita y tienen la pastelería. Así que, Yuri, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Felicita. Amén. Yo sé que vas a ser de buen corazón. Y así va a ser. Claro que sí. Alejandro, gracias por esta tan bonita atención. Y nada, pues, con gusto.